y siguiendo con el tema del otro día voy a seguir otra vez ya he hecho varios vídeos criticando a la policía pero me la sigo encontrando el otro día porque iba comiendo pizza por la calle hay veces que termino de trabajar tarde y me gusta hacer la parada al café y si no puedo hacerme comida soy soltero digo solo pues una pizza y como la pizza la puedes llevar a mano pues mira aprovecho el tiempo voy de casa a la cafetería comiendo me tomo el café y vuelvo casi sigo trabajando venía a una patrulla de la guardia civil ya se me quedó mirando porque no llevaba mascarilla a ver se lo dije jandro aquí en plan broma hace un mes o dos meses hice un vídeo diciendo que la policía pero claro la policía es neurotípica hay poca no sé si habrá agentes asperger pero los que tengo aquí de la guardia civil que por ejemplo en puebla de san abria son más majos en la guardia civil de noja es más maja y la guardia civil que encuentra otros lados y la policía nacional es más maja pero justamente aquí en la bañeza son agentes bastante desconfiados son los que me propusieron ya para sanción en nochevieja por ir en nochevieja no por navidades no era noche vieja era sería el 29 de diciembre o así bueno hice otro vídeo para para bajar del coche a ver las luces de navidad noche gélida bueno estaba en una helada de estas de de león impresionante no y me o sea venía el coche de la guardia civil no había nadie más que yo paseando por la calle y sin mascarilla y me bajó me persiguió me acoso o sea a ver policía tanto guardia civil policía nacional esto se lo he dicho por twitter pero no nos hacen ni puñetero acaso ya sé que estáis acostumbrados que todos los neurotípicos os mienten y pensáis que todo el mundo es delincuente y que todo el mundo os va a engañar porque esto es lo típico y neurotípicos pero en este mundo también hay personas como yo y muchas más que somos autistas o asperger que tenemos nos cuesta mentir y no solemos engañar a nadie tenemos un sentido de la ley el orden la disciplina a mí me dijeron que no saliera de confinamiento perimetral y no marcha en navidades y luego gente venía con la excusa del padre no sé qué tal de la madre vio que se vinieron en semana santa yo tampoco me fui a mí me dicen no vayas lo de la mascarilla sé que le hicieran obligatorio porque había la típica paisana que la llevaba aquí por debajo de la nariz y que iba enseñando la nariz en el metro que por ejemplo vídeo que no racismo por ejemplo anda que pero claro es que si lo titulo para que tuviera visualizaciones me lo censura youtube y si lo titulo así no lo ve nadie bueno lo a lo que les decía pues tuvieron que hacer las comunidades autónomas unas leyes restrictivas porque la gente lo de los dos metros de instancia interés personal se lo pasaba por el arco y entonces con para obligar a la gente que a llevar la mascarilla cuando no la llevaba bien que han hecho una ley que nos perjudica a todos y yo tengo que estar paseando tranquilamente por mi calle con miedo de que me acose policial la policía es que tengo o sea mañana seguro que vienen a robarme llamó la guardia civil y no viene pero voy tranquilamente paseando por la calle y me encuentro un coche patrulla y que me viene a ver me pone muy nervioso y me de hecho tenemos la obsesión de la gente autista al menos la mía es por ataques de ansiedad que nos provoca a mí a mí me da me crea ansiedad incluso ver a la gente enmascarada que yo sigo de los que más ha criticado las moras en españa las marroquíes bueno las mujeres del islam que llevaban el velo islámico a mí no verte el rostro me me perturba pero bueno a los presidentes de las comunidades autónomas como son tontos y no no piensan en esto va como a pensar ellos la gente asperger autista además iluminarán las luces del edificio oficial el día del autismo y azul qué bonito ya soy solidario pero todas las restricciones que hizo orgullo el confinamiento perimetral en todas las leyes restrictivas el obligar a usar la mascarilla sí o sí aunque puedas mantener los metros etcétera nos han creado situación de ansiedad a justamente la gente que tenemos problemas con la situación de ansiedad que si yo no puedo llevar la mascarilla es porque no puedo llevar la mascarilla pero si yo no puedo llevar la mascarilla porque me trae ataques de ansiedad y tengo todos los ojos además que nos gusta pasar desapercibidos de la policía mirándome guardias civiles vigilantes de seguridad y me acosan y me agobian de por qué no la llevas vamos a ver ya sé que queda muy bonito iluminar el edificio de azul el día del autismo del asperger pero quedaría mejor que hicieses cosas con sentido común pero bueno pedir el sentido común un político a un presidente de comunidades autónomas sobre todo que son más borregos que borregos pues es mucho pedir no no creéis problemas ataques de ansiedad no me maldéis la policía que yo voy sin mascarilla pues voy sin mascarilla porque tengo una excepción médica y ya sé que los policías piensan que todo el mundo es delincuente que está incumpliendo la ley pero bueno hay unas personas buenas en este mundo que son los asperger que no incumplimos la ley y que si no llevamos mascarilla es porque tenemos el certificado médico por favor no nos agobiéis no nos acoséis no estéis encima de nosotros dejarnos caminar tranquilamente cuando vamos solos por la calle sin molestar a nadie y a metros de personas para no contagiarnos vamos a metros yo cuando voy sin mascarilla voy a metros igual ya la gente se me echa encima no me queda otra que ponérmela por seguridad pero no nos agobiéis por favor que nos creáis ataques de ansiedad y a toda la policía pues pensad que habrá de toda la gente neurotípica normal serán delincuentes o posibles delincuentes y os engañarán y os dirán milongas pero la gente autista pues somos extraterrestres para otros pero somos buenas personas y no engañamos a la policía y si yo voy sin mascarilla es porque puedo ir sin mascarilla cumpliendo la ley y porque cumplo un parámetro y tengo un certificado médico para ello no salgas del coche patrulla y te avances contra mí porque me causas una situación de ansiedad porque me creas una situación que me imagino que también una persona normal cuando viene un policía así encima de él para pedirle porque no lleva la mascarilla pues me imagino que tampoco lo pasará bien pues tú imagínate un asperger lo pasamos el doble de mal por favor manteneros a dos metros de mí y ya está ya llevo una camiseta que pone que soy autista no sé aprended a leer que para algo yo me imagino que para las oposiciones estas de funcionario ya sé que estés acatando órdenes pero aparte de saber acatar órdenes también sabréis leer y también y yo creo que está o estáis o deberíais de estar como la policía de eeuu para servir y proteger no al borrego de turno que está en de presidente de la comunidad autónoma sino a los ciudadanos así que dejar de multar a los ciudadanos y dejar de acosar a los pobres autistas y dejarnos tranquilos pasear en paz que ya tenemos bastantes cosas que nos crean ataques de ansiedad muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias